Para continuar le quiero comentar el caso de un violento asalto de una pareja de adultos mayores, ataque que sufrieron de parte de dos sujetos armados que los sorprendieron en el Boulevard 2000, en una zona despoblada donde se encuentra la empresa Bimbo por ese sector. Se trata de Elizabeth, de 61 años, y Francisco, de 56. Manifestaron que al caminar fueron interceptados por dos sujetos con vestimenta, pues de la que dicen tipo cholo, me imagino yo que es playera y pantalones holgados, y que uno de ellos portaba un arma de fuego con la cual los amenazó. Lo despojaron de una bolsa de mano, la cual contenía documentos personales, un celular y 60 pesos. Al hombre le quitaron su cartera con 160 pesos, en total 220 pesos, que se llevaron a este par de sujetos atacando a esta pareja de adultos mayores.